Una vez había un libro que acababa de salir y Prabhupada le dijo a Brahmananda, ¿Entonces has leído? Y él respondió, oh no, si la Prabhupada dijo, ¿cómo vas a convencerlos de que lean estos libros si tú no has leído? Y entonces Prabhupada dijo, he escrito estos libros para ti. Esto es lo que Prabhupada dijo. Eso es lo principal, ni siquiera era distribuirlo. Así que en una clase, al día siguiente, esto es lo que Prabhupada dijo. Lee el Krishna book con regularidad, porque se escriben estos libros solo para vender. Tomando estadísticas, estos libros se han vendido. En lo contrario, Prabhupada estaba diciendo esto. Son estadísticas. Aprende, lee, siempre lee 24 horas. Tan pronto como tengas tiempo, lee. Yo hago eso. Leer, escribir o cantar, pero cuando no hayas otra cosa, Anera, duerme pocos. No para disfrutar del sueño, porque no es posible continuar. Muy bien. Duerme una, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. No más que eso. No más que eso.